No necesito una explicación Soy la que toma aquí la decisión Si quiero darte todo No pido nada, cambio Solo que apuntes bien mi dirección Yo te doy tu medas, no me dejo amarrar Solo quiero ser tu amante Yo te haré de mamá, tengo un don especial No consumo principiantes Si eres bueno en la cama, sé que llamaré mañana Quiero ser tu amante Yo te llevo al altar, nunca voy por detrás Siempre voy por adelante Somos amantes Por atrás, por adelante No me dispares con tu reggaetón Yo no soy de segunda selección Siempre consigo todo Sin usar las palabras En el momento de entrar en acción Yo te doy tu medas, no me dejo amarrar Solo quiero ser tu amante Yo te haré de mamá, tengo un don especial No consumo principiantes Si eres bueno en la cama, sé que llamaré mañana Quiero ser tu amante Yo te llevo al altar, nunca voy por detrás Siempre voy por adelante Somos amantes Somos amantes Por atrás, por adelante Yo te doy tu medas Yo te doy tu medas, somos amantes Yo no voy por detrás, por adelante Cuidado que vengo con lo que tengo Este ritmo que traigo se baila lento Y todo lo que quiero es ser tu amante Sin lamentos Yo te doy tu medas Yo te doy tu medas No me dejo amarrar Solo quiero ser tu amante Yo te haré de mamá, tengo un don especial No consumo principiantes Si eres bueno en la cama, sé que llamaré mañana Quiero ser tu amante Yo te llevo al altar, nunca voy por detrás Siempre voy por adelante Somos amantes Por atrás, por adelante Yo no voy por detrás, por adelante Yo no voy por detrás, por adelante Yo te doy tu medas, somos amantes Yo no voy por detrás, por adelante Yo no voy por detrás, por adelante